Por cierto, presidente, si se recuerda, cuando nos dio la explicación la secretaria de Energía sobre lo que es la propuesta que usted envió al Congreso, iba a haber un informe para ver si realmente había sido viable durante todos estos años el horario de verano. De verano, sí. La gente está inconforme todavía con eso, pero al parecer sí ayuda, debe de afectar desde luego, hasta en las familias de uno nos reprochan. A mí me hacen motines emocionales, por eso y por otras cosas. Pero le vamos a pedir a Rocío que explique en qué se beneficia el país, que tengamos una buena información sobre eso. Gracias. 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 Gracias.